El año 2006, uno de los ensayos de lo que sería después la tragedia de Fuentealba fue precisamente lo que se llama la zona liberada de Plaza Huínco, en plena efervescencia y conflicto con Aten, un gremio al que siempre Sovich y sus coterráneos le dedican sus momentos más tenebrosos, un gremio al que siempre quieren quebrar partir, un gremio que opone resistencia a los planes neoliberales desde un reclamo sectorial. Zona liberada y una causa que hasta el día de hoy está pendiente. ¿Qué pasó esos días? ¿Qué era lo que sucedía en esos momentos? Y estas acusaciones que después el propio Sovich trata de refractar en esa caja de resonancia en la que se transforman estas denuncias de que efectivamente se ordenó dejar hacer. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo nos metemos en ese tema? Había una situación de conflicto con el gremio de los docentes. En realidad era una escalada de tensiones y entre las medidas de acción que había dispuesto el gremio estaba la ocupación del acceso a la refinería de Plaza Huínco. También había alguna otra acción en Rincón de los Auses. La lógica de esto era que a los maestros no se los escuchaba, no había diálogo, no había ninguna propuesta. Y las acciones que se vinculaban con la escuela o con alguna marcha no alcanzaban. Evidentemente esto puso muy nervioso al gobierno y a otros actores. Lo cierto es que unos cuatro días antes del 30 de marzo del año 2006 Sovich a través de una radio que en ese momento lo sacaba permanentemente se manda un discurso, le hacen una entrevista que realmente es una especie de arenga llamando al partido y a la ciudadanía en general a defender la escuela a defender las instituciones, a defender el gobierno, etc. Esta arenga continúa dos o tres días después con una reunión en el máximo nivel en la seccional primera del partido gobernante. Además, hice comentarios que recibí en aquella época, no los puedo confirmar, por eso lo digo como comentario, que en aquel momento hasta lo cuestionaron a Jorge Zapac por qué decían que tenía una postura muy dialoguista con los docentes. Lo concreto es que se decidió entonces movilizar y que el partido, digamos, tratara de defender. Ahí hubo algunas acciones de padres autoconvocados que trataron de tomar alguna escuela, pero en ese contexto empieza a subir la tensión. El gremio de los petroleros estaba nervioso porque en realidad no podían ingresar y se estaban cayendo algunos empleos. La construcción planteaba que tenía problemas para empleos también. Muchas de estas acciones también tenían, digamos, eran parte de una estrategia, empresas petroleras que mandaban los telegramas para justamente levantar los ánimos o empresas constructoras. Lo cierto es que en el camino hubo un pequeño diálogo y en ese diálogo los docentes levantan las acciones en Rincón de los Autos y lo hacen como un gesto, esperando que de esa manera abriera un canal de diálogo que no se concreta. En el camino, un grupo de activistas y con algunos desocupados de la UOCRA se reúne con el ministro Lara en la ciudad de Neuquén y después de eso, yo no conozco lo que ocurrió, pero lo cierto es que los que estuvieron reunidos con Lara ese día se fueron en un transporte que es el Emiliano, creo que iban en dos colectivos, pero uno de ellos llegó a la zona del Piquete y él los anduvo, digamos, por lo menos diciéndole que tenían que levantar, que no podía ser, que no tenían, que vayan a quejarse a la escuela, etc. Sobre esa causa hubo una denuncia y hubo una causa judicial y uno de los imputados terminó condenado. Era un funcionario que en realidad era empleado público y que era parte, digamos, de los cuadros del gobierno. Los cuadros de choque, ¿no? Y de los cuadros del gobierno, que formaba parte de este grupo. Bueno, dos días después, en el camino, el cura, el comisario Zambrano, tratan de mediar, porque ellos veían que esto iba a terminar mal y porque además, por un lado, estaba la queja real de que había problemas hasta de suministro de combustible. Lo concreto es que el día 30, la mañana, ya con la decisión, digamos, tomada de desalojar como fuere, este grupo se empieza a organizar en el museo, el Carmen Funes, que no tiene mucha distancia, y empiezan a avanzar hacia ese sector. Se encuentran casi con el cura, no lo escuchan, y a los pocos segundos empiezan a los golpes y tiran los bienes, rompen piedrazos, les pegan a algunas maestras, obligan a correr los pequeños vehículos, los pocos vehículos de apoyo que había en el sector. Y desocupan. Tuvieron apoyos. Este grupo, que tenía algunos cascos amarillos, no todos eran cascos amarillos, pero tenían algunos cascos amarillos, tuvieron apoyos que uno tiene que pensar que son apoyos o de la empresa o de algún otro sector vinculado con la actividad petrolera, porque un tren que casi nunca se mueve, se movió justo en ese horario y le cerró una de las vías de escape a los maestros para que no ingresaran adentro de la refinería. Para protegerse. Claro, de esa forma los obligaban a irse para otro sector, pero si no, los maestros podían seguir hacia adentro, con lo cual seguían bloqueando. La segunda ayuda fue una máquina vial que rápidamente sacó los neumáticos que estaban prendidos a fuego y algunas otras cosas que estaban en el lugar. Es un operativo muy, muy rápido. Yo diría que en menos de 15 minutos no quedaba ningún maestro, las cosas habían sido retiradas y el piquete estaba en manos de activistas del MPN, muchos de ellos empleados de acción social en la zona de Cutralcó. Hay apellidos tales como Antío, Gualmes y algunos otros que eran funcionarios, dirigentes, partidarios y que son los que tomaron el lugar y que se lo entregaron a la policía poco después. Mientras esto ocurría... El doctor Mendaña tiene hasta los apellidos, claro, si la causa la manejás. Sí. Uno dice, mirá la información, claro, si estás manejando la causa. En el camino, es decir, mientras esto está pasando, el lugar queda muy cerca del destacamento de tránsito de la comarca petrolera, así que ahí había algunos policías. Entre ellos estaba el comisario inspector Morales que se encontraba ahí en la zona, en su domicilio estaba el subcomisario Zambrano y cerca estaba el comisario mayor Seguel. Lo cierto es que los policías que estaban ahí escuchan varios por la radio que la orden es no actuar. Hay una frase que le dicen a Morales, a quien lo apodaban como Chinito, le dicen, Chinito, no te metas, no hay que actuar. Esto lo escuchan varios, pero no es lo único. Hay policías que dicen que cuando preguntan, pero necesitan apoyo, vamos señor, no, 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 andá recorrer las chacras o venite por el camino de las chacras, es decir, el camino más lejano. No me acuerdo a quién lo mandan a ver si hay caballos en el camino de Cutralcó a Zapala, es decir, todas órdenes que tenían que ver con que no haya nadie. En el camino había, o sea, cerca de ahí, había un destacamento de la Despo que había venido de Zapala justamente por si había algún conflicto. La tuvieron posicionada, pero sin actuar, no le dieron nunca la orden de actuar. Y también estaba el grupo de la Despo de la zona petrolera, que tampoco le dieron la orden de actuar. O sea, todos los recursos policiales que están entrenados como para poder hacer un vallado y impedir una agresión no se aplicaron. Lo cierto es que de los pocos policías que había, Morales sin ningún tipo de pertrecho y Zambrano con algunos, con algunos leales, para decir así la expresión, se acercaron con algún chaleco y algún casco, tratando de por lo menos permitir que las ambulancias llegaran y pudieran recoger a algunos heridos. Esa fue la intervención de, digamos, de los policías estos que incluso arriesgaron, arriesgaron su integridad física y es más, recibieron también la repulsa de los maestros que les decían cómo es que no habían venido antes para impedir esto. Claro, que el piquete, que actuaran de esa manera, que actuaran los que habían actuado, que el piquete después se lo entregaran a la policía y que la orden hubiera sido escuchada, generó la sensación en muchos actores de la zona de que aquí se había liberado la zona. Los policías, estos tres policías que nosotros hemos representado, hicieron las denuncias, lo cual es un hecho, yo diría casi inédito, porque rompe el espíritu de cuerpo y rompe uno de los valores de lo que es la organización policial o militar denunciar a un superior. De modo tal que ellos arriesgaron y tan se arriesgaron que todos sufrieron consecuencias. Pasaron a disponibilidad algunos y después los retiraron y en el caso de Zambrano, que no tenía jerarquía ni edad, lo trasladaron a Yosmalar y lo alejaron de su familia hasta el momento de su muerte. Es decir, estas cosas se pagan en una organización que tiene códigos, tiene una disciplina muy dura en donde pelearse con el superior no está bien visto y si encima el superior estaba cumpliendo órdenes del propio gobernador, menos. ¿Y cómo se comprueba que es el gobernador? Si se pudiera eso sintetizar para los de a pie, que por ahí no manejamos el lenguaje técnico. ¿Cómo se sabe que es Sovich el que dice no se metan? Bueno, hay varios elementos indicadores en el contexto. Muchos actores que juegan esto. La arenga, la reunión en el máximo nivel, la participación de un ministro teniendo una reunión con estas personas que después son los que llevan adelante el piquete, la preocupación que estaba exteriorizando Sovich hasta ese momento. Todo eso está indicando que el jefe de policía por su cuenta no puede ordenar esto sin consultar con un nivel superior. Pero en realidad la frutilla del postre surge de la boca del propio gobernador que en un acto de la policía en el mes de abril como para bancar a la policía que estaba siendo cuestionada porque hasta ahí se aludía al gobierno pero la crítica fundamental era a la jefatura. Para bancar eso dice, en realidad la orden de no actuar tiene nombre y apellido y es Jorge Sovich. Claro. Y el que quiera denunciar que vaya a los tribunales. Claro, en ese momento dijo eso. Lo que no dijo era que cuando los tribunales lo llamaran él no iba a venir. Esa parte de la película no la contó en ese momento. Desde el año 2006 se ha intentado, digamos, que esto se investiga. Los fiscales que actuaron en la causa no vieron lo evidente. A pesar de que esto era un discurso público que salió en los diarios, investigaban al jefe de policía pero no al gobernador. Algún fiscal dijo, ah no, pero esto es un hecho político, no judiciable. Y otro le pidió un informe a la Casa de Gobierno. Es decir, como diciendo, díganme, ¿ustedes dieron la orden esta de no actuar? Y lo cómico es que contestaron. Contestaron de la Casa de Gobierno. Un funcionario con una firma que no tiene sello y que nunca pudo ser identificado diciendo, no, nunca dimos la orden esa. Con esa nota, cuya autoría nadie se adjudica, los fiscales de ese momento decidieron no investigarlo a Sobis. Hasta que Morales, Seguel y Zambrano nos vienen a ver para ver si se podía hacer algo y comenzó lo que llamaríamos zona liberada 2. La número 1 investigaba al jefe y al subjefe y la número 2 investigaba la responsabilidad del propio Sobis. Bueno, así llegamos a la indagatoria y después a un conjunto de acciones que siempre han procurado entorpecer la causa, que no, que impedir el juicio. Y con un sistema judicial que además de que ha mostrado muy poca vocación por investigar al poder, ha mostrado una ingenuidad enorme para ver estas maniobras dilatorias. Entonces, tuvimos que presentar pronto despacho en el Tribunal Superior de Justicia porque se estaban agostando los tiempos. Tuvimos que presentarle pronto despacho al juez correccional. Y nosotros vemos que se ponen nerviosos los funcionarios judiciales cuando tienen que investigar algún caso que roza el poder. Y una justicia en serio se le tiene que animar a todos. Si no, no tenemos una justicia en serio. Con esa mirada del doctor Mendaña nos metemos en la última parte de nuestro programa hoy por este canal. En defensa de la escuela pública En contra de la impunidad ¡Atención!